¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Nightwear y seguimos en Darksiders 2 Así que bueno, vencimos al jefe y no me acuerdo lo hicimos, hace tiempo que no tocó el juego Ah, necesitaba ahora conseguir las armas de los tíos estos y digo que esta parte era, no aburrida, pero era muy pesada para el jugador Tienes que acordarme de las cosas Yo creo que así ya me vale, venga Lo podrían hacer mucho más fácil directamente y poner un puentecito, no inflar tanto las pelotas porque no vean No sé si eran tres o cuatro, pero lo que sé es que era una cosa pesada Vale, espera que me he equivocado Me he equivocado A ver, no La verdad es que no parió Vamos a ver el mapa Porque si no, no quisiera nada A ver Estoy atentamente voy a ir al buche Ya está Eh, como ya visteis Creo que podéis llegar a la arena Sí, mira el crisol Sí, mira el crisol Ya en otro vídeo lo miraremos Nos sacamos a peste creo que se llamaba Si, la que Vale Fariseo Revive el Fariseo, así que venga Como en todas las partes Bueno, como en todos los que voy a ir Voy a hacer una parte Con uno, otra con otro ¿Por qué? Porque si no Esto se arma y hago un vídeo De 10 horas y nadie lo ve Es que el cambio de cámara es horrible Porque está bajando desde un Puto ascensor Su puta de Fariseo Y esta es ahí Esta es una normal, creen Vamos a seguir Deje de hacerlo más o menos rápido Venga, venga Vale Vale Aca Es que no son cosas buenas Y unas guadañitas Guadañas brutales Y no Pero no, porque creo que la mía Estaba mucho mejor Estoy llevando estas Las guadañas De hielo brutales Me dan más daño de hielo Más vida por golpe crítico Así que no La cojo, pero Ya está Un segundo Voy a romper Todo Muy bien No dejen Cogerlo Desde esa distancia ¡Sí! No veo por qué Seguro Estaba ahí Pero bueno Bien No, no se puede Bueno, en verdad Vamos a hacer la prueba Pero creo que así Si se podía A ver Vale Ponemos esto aquí Que ahora me acabo de acordar Ponemos esto aquí No ponemos la plataforma Cogemos una bomba Y Se la tiramos Y con esto Lo que conseguimos es Atrancar la puerta Bueno Después de atrancar la puerta Entramos por aquí Y Vamos a ir Mi cofre Vale Cada uno de estos Se lleva un piso Ahora mismo estamos en el piso Cuatro Pues vamos a bajar al Tres A ver A ver Nada más Aquí está un poco de subir De manera normal Y tiene Una llave Ok Pues vamos a bajar al Dos Vale Hijo de puta Vale Lo que hace es romper El tope de ahí Y me jode Vivo el cabrón Lo que tenemos que hacer ahora Es conseguir la llave Conseguir otro tope De estos Y Vale Aquí ahora mismo No tenéis que entrar Necesitáis primeramente A uno Es decir Su alma Para poder abrir eso Así que Venid por aquí Y ya tenemos aquí Lo que sea el primer puzzle Porque tenemos que Ir consiguiendo Se me ha ido El Oye Se me ha ido Ah No voy a usar eso En chuta Vamos Vale Subo por aquí A ver si me deja Vamos Por aquí hemos venido Pues no se puede subir Y por aquí se venga Además he visto otra Estampa de esta Bueno O creo que la he visto No se De efecto óptico Que se Vale Puede que luego lo intente coger Así que bueno Lo vamos aquí Bueno Creo que Una vez dos O movía eso O me ponía un segundo Vale Vale La pregunta es ¿Por qué me ha dado una bomba? Ah vale ¿A dónde estáis ahí? Aquí tenéis que cambiar A la pistola Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ok Eh Os lo explico muy rápido Para que podáis hacerlo Mientras que yo Vuelva a retomar Mi sitio inicia y demás Tenéis que coger Y Pasar De aquí a ahí Eh Le dais A esa palanca Con esa palanca Hacéis que baje el otro Y este suba Entonces Pasáis al otro lado Cogéis la bomba Le dais Y volvéis aquí corriendo Para poder saltar Hacia Uy Quero el micro Hacia 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 la estatua esa directamente Así que bueno Después de la aplicación Vamos a hacerlo rápido Venga Muy rápido Te maté Ahora sí A ver Pero Muy bien Yo le he dado Para que vaya Hacia atrás Y se pone Hacia al lado Muy bien No se puede que disparicen En el momento Si no Podéis iros Tranquilamente Que Podéis darle con la pistola Desde el otro lado Me ha salido mal Venga Venga Aquí Ok Pues Vamos a parar el momento Que te dejan Lanzarte Ya podéis Llegar hasta aquí Y Perfecto Pues aquí Tiene que estar La llave Del piso 3 Bien Si no se está en oro O algo Bien oro Aunque ahora con esto Ya que estoy Voy a intentar Coger el cofre Como siempre Así que Venga 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 Vale Pues para mi El cofre No lo cojo Dios Esos enemigos Un tocar de pelotas Increíble Aquí estamos de nuevo Siento el corte Pero Vale Vuelvo Y ya Me siento Y venga Para casa Ah ya Aparece Encontrando En plan De Ah Has volado De una Para dos De una Bien Bien Ok Ahora tenemos que Coger y subir Al 3 Así que E3 A ver No podemos dejar Al 2 Ya que Han quitado Los topes Del 2 Entonces Cuando llega Se hace El plan No me equivoco Si querés Bueno Abrimos Esta Y a ver Recuerdo siempre De mirar Los alrededores Porque puede haber Cosas como Los ataúdes Caja Y cosas así Que aunque no sean Cofre Y no salgan En el mapa Se aparece Cuando te sirven Alguna poción O Eh Otra Posa Y Si hay Entrado Otro corte Es lo que pasa Cuando vivimos En una casa De mucha gente Bueno Continuamos Otro corte No 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ganar el tiempo! ¡Y no podemos cargarlo! ¡Vamos a la mañana que pegamos! ¡O todas! Vale, y ahora viene aquí ¡Venga! ¡Ay espartano! ¡Coña! ¡Piño, grudo! ¡Que ser un porculo que te cagas! ¡Ey! ¡Pasa bien! ¡Ahora! ¡Cantilado! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Urgh! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, por fin eliminado y... Nosotros nos queda azul. Broker brutal. Daño rápido. Perdemos daño porque ganamos daño de perforación y fuerza. Vamos a probarla. Vamos a ver... Dios, hostia. Otra vez que ha de estupado. No vamos a continuar. Pero por otro lado, que si no... ¿Vamos por aquí? Dios. Ah, no me he perdido. No, no me he perdido. No me he perdido. A ver, por ahí he venido entonces, ¿no? Sí. Dios mío. No hay que... Cuando hace las cosas así de parecidas, me molesta muchísimo. Ganamos daño, pero... Si no tiene nada más... Es inútil. Muy inútil. Bien. Bien. Vamos acá, otro menos. Bien. Bien. Bien, venga. Perfecto. Ya hemos llegado a la siguiente puerta. Muy bien. Aún no sé que son esas cosas. Pero... Están en algunos sitios... Es decir... Están muy puntualizados. Ah, vale. Mal idea, mal idea. Entonces... Ah, vale. Vale. ¿Dónde estamos filmando? Vale. Vale. Aquí. Vamos. Vamos para arriba. Tengo que caer la palanca. Vale. 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 Ya tenemos el tope No hay un cofre de arriba, a ver Vámonos, cofre Hay una de las páginas del libro ¿Cuál es el cofre? ¿Cuál es el cofre? Bueno, y seguimos impulsándolo Vale, lo dejáis Ahí, justo en medio Y se subirá Estamos ahora mismo en el piso 3 Pero como estáis viendo Se pone justamente en el piso 2 Es decir, que ahora cuando... Estoy acostumbrado a otros juegos que estamos jugando A hacer volteletas para adelante Y así van más rápido Y no vean, los zombies estarán felices Los estoy impugnando todo el día Bueno, lo que estaba diciendo Se quedó justo en el piso 2 Y ya podemos ir a por el espíritu No No Ahí vean Estaba a punto de invocar a los zombies Bueno, como me estáis viendo Se quedó en el último sitio donde estuvimos Y ahora le da 2 al 2 Y... Choca ¿No seguimos con esto? Pues... Nada Leche Y yo mirando los cities Estoy a apoyar dado Bueno Ahora toca Combate Fariseo Y ahora vence al fariseo Ahora toca Los jodidos Los jodidos Ahí Siempre tiene que haber una entrada ahí Potente El tío andando lento Con el maduro Pues bueno Fariseo ¡Suscríbete! 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 Está bien, está bien. Yo siento que si no es difícil lo que molesta son los esqueletos sin boca Uy mira que me he matado ahí todo Puedo uno aquí ¡Eh! Pero si no me transformanme coño Yo si venga Ven aquí champion No sólo No sólo ¡Uy! Venga Y ahora, no sé por qué me he estado dando tanto por culo en Skype, en serio Mira lo que me ha pegado eh, dan mi ticker, tío... me ha humillado eh Bueno VEDA, una VEDA es un ciclo de llamamiento para invocar un señor muerto Los señores muertos pueden atravesar rejillas para interactuar con objetos Los señores muertos atacarán automáticamente a tu enemigo y los señores muertos se convierten en piedra para sobrecargar placas de presión Muy bien, eh, nos seguimos con esto Guardamos esto Yo lo que veo es ir de color blanco, aunque me mejoren el daño o lo que sea, no, ya no me lo pongo Es decir, no me gusta porque es una puta mierda Si lo mandas a las placas lo que hace es eso Si lo mandas a las placas lo que hace es eso Coge, se pone, lo vuelves a dar y ya está Bueno, voy a volver otra vez al principio Y ahí lo dejamos Así que... Caminito Y bueno, planta baja Hay una puerta que os dije que... Para que no entran si es aún Porque os faltaba la veda Y era esta, ok Así que bueno chicos, lo dejo aquí Si os ha gustado dejadme un like Si hay alguien que le pueda gustar Pasárselo, también se les va a ayudar Si os ha encantado, favoritos Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos O no es la primera, pero si os están gustando Suscribíos Y nos vemos en el siguiente Hasta ahora